enciendo las luces ojo a este palo si, es necesario cogerlo dejemos aquí perfecto, ahora vamos a reunirnos con los demás de los pocos que están allá parece que tengo que dar esa cadena aquí oh my god me iban a dejar todo esos zombis ahí tan fuerte oye a ver que hay para acá ¿cómo salimos de este lugar? averigué un poco ¿entonces Marlene cree que eres inmune? bueno, eso es lo que yo cree ¿pero cómo te mordes? este parece un buen lugar ah, pero aquí yo puedo fabricar sí me escapaba estaba en un internado militar ¿te escapabas? tú sabes te exploraba en la ciudad en el centro comercial me encontré con infectados ese lugar está completamente prohibido ¿cómo de esta arma? esta arma me interesa más en... mis métodos en fin uno de esos los que llaman corredores me mordió ah, bueno entiendo ¿estabas con Marlene cuando te mordieron? no hubiera ella por allí conociéndola me sorprende que no te haya disparado te lo dije te lo dije va a estar bien perfecto ¿qué habrá dentro de este trot? mira que bien perfecto de nuevo no hay nada dentro de estas gavetas no hay nada dentro de estas gavetas aquí tampoco hay nada hay dos puertas elegiré esta mientras tanto que bien por aquí yo puedo subir ahí jejeje él ya está haciendo de cosas mira, mira, mira ok ok bueno, no hay nada, no hay nada 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 Empecé de museo. Ese quedó yo va a tropar. ¡Corran! ¡Corran! Tess. Oepale, yo. Tess. 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 Mierda. Mierda. Hay zombie por todos lados aquí. Hay zombie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer lo siguiente, me voy a encender acá Y voy a tirar un vidrio aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Wow Pero son un viaje A la derecha Torredor Toma 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 Encercado Perfecto ahí Tez, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire Por aquí, así llegaremos al techo ¿Y tú, niña, estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan Bien Entonces te estoy bien Deberíamos poder cruzar Ahí está Nuestro edificio Oh, allá Acá Bueno, si nuestro edificio está allá Me imagino que deberían cruzar acá A este lado Colocar Y ahí está Ahora mira por dónde caminas Porque se encontraba un poco Eso es todo lo que esperabas Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos, por aquí ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos Casi lo logramos No te distraigas Sigamos adelante Sigamos adelante, niña Parece que Joe está bien contento Ah, mira papeles Mira esto Hay un nuevo tipo de visión En su casa ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé Todo estará bien Tiene que ser así Bueno, me imagino que moviendo esto aquí Bueno, me imagino que moviendo esto aquí Arriba y por encima Por aquí mismo era Allí vamos En la recta final, Tess Justo está allá afuera No sé nadar Mira, parece que es menos profundo del lado derecho Sígueme Me alegra que Marlene los contratara chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto Solo trata de decir gracias Sí, seguro Muy interesante Parece que acá arriba Parece que acá arriba ¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? ¡Oh, Dios! Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, antes! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No! ¡No! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que... ¡Muéstramela! ¡Wow! La mordieron. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de endeuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, están aquí! ¡Maldición! Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. ¡De ninguna manera! ¡No me convertiré en una de esas cosas! Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición. ¡Eli! Lo siento. No quise que esto sucediera. ¡De marcha! Bueno. A la muchacha la mordieron. No puedo creer que hicimos eso. Detente. La dejamos morir. Detente. No te alejes. Debemos movernos. No sé. No sé. Subiremos las escaleras, quizá podamos salir desde allí. Solo sigue avanzando. Veremos cómo salgamos de este lío. Mató a dos de mi sombra. Entender. No. 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 ¿Dice? 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 Pronto estarán aquí. Debemos movernos. ¡Diablos! Perfecta alma. ¿Qué hacemos? Lo tengo. Lo tengo. Mantén la cabeza. ¡Diablos! Se corrió, este. Te fuiste. No puedo matar. Sigue fácil. Te fuiste, amiguito. Eso sí yo sé. Disparar. Te fuiste. Bien, bien, vamos, Eddie. Aparentemente no hay más nadie ahí. Ve, vamos. No te separes, vamos. Ok. Ok. No te separes, vamos. No te vas. No te vas. No te vas. No te vas. ¿Qué hacemos? Joe, ¿cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo Mantente abajo, no sé cuántos más hay No, 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 no A ver si es por acá Uh, me dio Le di, le di también Llego, carga, carga Oh, pero son bastante ellos Viene por detrás aquel palomontito Déjame ver ¿Qué fuiste, amiguito? Ah, sí, no, tú, eh Miralo allá ¿Dónde estás? No tengo más Tengo dos balas ahí Es para darle a él Y le di en la misma cara ahí Perfecto Vamos a ver Bueno, no tengo armas ¿Cómo será que lo atacaré? Bueno, tengo un palo Tupi Ahí está Bueno, le di Un chocolate A ver si me pueden dar algo De las balas que gasté No sé No, no me dieron nada Vamos a ver Bueno, no me dieron nada Bueno, no me dieron nada Hay escaleras por allí Mantente agachada ¡Nos están siguiendo! ¡Aquita sea! Por aquí no hay Bueno, es por aza y por ahí Y eso sí es peligroso, las esporas No, no son esporas Voy a encontrarte Y... Agarrado Ahí está Maldita sea ¿Dónde? Oh 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 Se fue Oh 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 No hay salida ahí Hey Um Algo se nos va a ocurrir No hay No hay No hay No hay No hay Vamos a ver como yo salgo de aquí No hay No hay No hay нет No hay No hay No hay No por acá. No. Bueno, salimos por acá. No me dejarás aquí, ¿cierto? No te muevas. Por aquí no se sale. ¿Hay algo allá abajo? Hay una escalera. Tal vez podamos usar eso. Vamos a ver que puedo mover a esto. Sube, Eli. ¿En serio? Eli. Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? El vino y me murió la escalera Bueno, no hay nada por acá Bien, largémonos aquí Mira, en cuanto a Tess Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de tu estado Pensarán que estás loca o querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices es Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Vaya, vamos Sí, será más rápido ir por aquí Ah, qué grafica ¿Qué? ¿Qué? Nada, es que Nunca vi nada como esto Nada más ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial ¿Por qué no me llevas con mamá? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte Porque las posibilidades de supervivencia de tus amigos No eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que creen No importa Porque dudo de que alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad entera Créeme Quisiera que hubiera alguna otra opción No es que alguna cosa No, no te la traje de No te la traje de Tiagroso ¡Suscríbete! ¿Tratamos? No, hay una trampa. Busquemos otro camino. Ya, va. No se viene tampoco por aquí. Déjame subir a revisar. ¡Oh, qué bien! No se viene. Aquí vamos. ¿Dónde se suelen encontrar? En diferentes lugares ¿Nunca estuviste aquí, no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese ujo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Bueno, vayamos a echarle vistas Bien, vamos Aquí abajo Mira dónde pisas, es peligroso ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, 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 mira ¿Estás bien? No sabes cómo silbar. Suena a que sé 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 cómo silbar. De acuerdo, ven. A ver, ven. Ahora escucha, solo ábrela, así nada más. Seguro. Perfecto, Eli. Con caima, con caima. Bien. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. 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 Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. No, le he dicho que es tu hermano. Lo más importante es que era una crucierna. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. ¡Hey, mira! ¡Nomos! Sí, son gnomos. ¡Cielo! ¿Qué número de distracciones de ellos? Siempre conjetora el mundo. Me dan algo. Bien. Sí, son gnomos. ¡No! 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 Los países están necesariamente asignados, estamos, vamos. Buah, qué bien ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad Él sabe cómo encontrar cosas Muy bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos Pero mira donde dices, estarás bien ¿Eso es? Ah, amigo, debes continuarme como querés ¿Quién es? ¿Vives mano con el arco? Creo que sí A ver, colócame aquí, a ver Está despejado, vamos De acuerdo Necesito una madera para cruzar para allá Moccur Bueno, me imagino que es esta, ok Bueno, vamos a usar esto Oh, mierda Oh, mierda No, 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 no El no es, ni siquiera Él no es exactamente la persona más estable del mundo Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan muchos extraños. Muy bien. Aila es un buen tipo. Necesitas tiempo para que se... Bueno. Hmm. ¿Escuchaste? ¡Mierda! Quiero ver qué encontramos. No te preocupes. Yo me encargo. ¡Mierda! Mira esto. Atrás, retrocede. Muy bien. ¡Mierda! Esas cosas son tantas. Esa es una forma de hacerlo. Sí, ves eso. Atrás. ¡Oh, my God! ¿Qué fue? No vi nada. ¡Mierda! Mierda, cerca. ¡Mierda! 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 ¡Aquí! ¡Detengo! ¡Maldición! es otra de las estúpidas trampas de vivir bueno mi gente allí ese refrigerador parece que es el contrapeso vamos a dejar de aquí hasta la próxima buenas noches corta la soga y caeré y